¿Impotencia sexual? Pida su cita a 320-8899-777. Bostonmedical.com.co Capítulo aparte merece la Universidad de Antioquia donde terminó la marcha de ayer con fuertes disturbios. Esta mañana estudiantes y profesores de la universidad hicieron un acto simbólico en rechazo a estos actos vandálicos que sufrió la institución luego del paro nacional. Con flores, mensajes, quieren hacer un llamado para que se respeten los espacios académicos que permiten formar a los profesionales antioqueños. Con el lema, el alma no se toca, estudiantes manifestaron que no son ellos quienes realizan los actos vandálicos en la UDA. Y decirle a la sociedad, a la gente de a pie que nosotros no somos violentos, que nos importan los espacios, que nos importan las causas. Respetan la protesta, pero hacen un llamado a que no sean destruidos los bienes públicos con los que se forman más de 30 mil estudiantes. Nos duele, nos duele enormemente porque este espacio se ha configurado no solamente en un espacio para el conocimiento, para el saber, sino que aquí en la universidad hemos aprendido sobre diferentes culturas, hemos resistido. El gobernador de Antioquia y el rector de la universidad lamentan esta situación y hacen un llamado al respeto por la universidad. La universidad de Antioquia fue violentada porque tumbaron todas sus puertas. Yo muy temprano estuve reunido con el señor rector. Afortunadamente los daños interiores no son muy significativos. Las afectaciones son muy pocas, la puerta, algunos daños menores que también se generaron, pero aquí es el mensaje para la comunidad, la sociedad, es que no puede ser siendo usada la universidad como un sitio para enfrentamientos. Los estudiantes hoy nuevamente se movilizarán con la consigna de rechazar las protestas violentas que algunos realizan para empañar el nombre de la institución.